Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de junio y la iglesia recuerda a San Landerico, obispo de París Landerico fue el 28º obispo de París, se dedicó con gran celo apostólico a ayudar a los pobres En todo el territorio que se le había consagrado, incluso llegó a vender los ornamentos sagrados Para poder alimentar a la gente que venía pidiendo de su ayuda Construyó un hospital junto a la catedral, dedicado al cuidado de las personas pobres Murió alrededor del año 657 Que Dios envíe muchos landericos al mundo necesitado y carente de la justicia y el amor Port Ferrero ¿Por qué se lesiones rodeables del Surgris? ¿Por qué se lesiones rodeales vienen con losNA Hot Juan?